Todos sabemos lo complejo que ha sido sobrellevar el confinamiento en tiempos de pandemia. Es por esto que parte del equipo del departamento de prensa de nuestro canal acudió hasta el hospital de Mercedes para recoger algunas recomendaciones por parte de la jefa del programa de salud mental, la doctora Natalia Lara. Ha habido un aumento de problemas de salud mental, no solamente en personas que han sido afectadas por la pandemia directamente, sino que por todos, por la situación que a nivel nacional hemos vivido, con lo que ha traído como consecuencia el confinamiento, el cambio en las relaciones sociales por el tema del distanciamiento físico, los cambios en las modalidades de trabajo, incluso las pérdidas de trabajo, las pérdidas de formas de dedicarse, de buscar sustento de muchas personas. Justamente las familias que venían ya con recursos escasos son las que han sido más golpeadas por la pandemia y son también las personas que más sufren desde el punto de vista de salud mental. Se nos ha solicitado también colaborar al equipo de salud mental en el seguimiento de familias, por ejemplo, que están completando cuarentena para poder realizar una primera ayuda psicológica o primeras contenciones por todo el estrés que significa estar en confinamiento, completando una cuarentena o cuando hay familiares también que están con un estado de salud más crítico, que están hospitalizados, que pueden estar incluso conectados a ventilación mecánica. La idea es hacer un seguimiento y ver que esa se vaya adaptando a la persona a medida que va pasando las circunstancias y que no provoque una respuesta que finalmente la hace sufrir en la vida diaria. Los datos dicen que hasta la mitad de las personas que han tenido COVID pueden desarrollar un trastorno que es de estrés postraumático, ¿qué quiere decir eso? Que generan síntomas como más depresivos, un poco más ansiosos, al recordar lo que significó haber estado hospitalizado o lo que significó toda la enfermedad y todo lo relacionado con el ámbito asistencial. Eso se ve más que nada en las personas que tuvieron una hospitalización o hospitalizaciones prolongadas conectadas a otros dispositivos de ventilación mecánica, etc. Comunicar, acercarnos a los demás, compartir las experiencias nos va a permitir también sobrellevar de mejor manera este cambio que ha sido bastante rotundo en relación a la forma en que nos hemos relacionado. Lo segundo y que nos va a ayudar un poco con la incertidumbre es a crear rutinas. Las rutinas nos permiten un poco tener esa sensación de control y al ir cumpliéndolas también de autosatisfacción. Por ejemplo, no crear metas muy exigentes, muy a largo plazo, que son metas chicas, metas cortas durante el día. Ir acostumbrándose a las rutinas va a permitir también tener un mejor manejo de los tiempos, permitir generar más tiempos de actividades nuevas, actividades de ocio que va a ayudar también a poder pasar un confinamiento mucho más sano, más saludable. Lo otro que también es importante y como consejo es limitar la exposición a las noticias que son un poco abrumadoras en relación a la pandemia. Está muy bien informarse, hay que informarse desde, ojalá, canales oficiales. El mismo hospital tiene sus páginas en redes sociales. Porque también el sobreexponernos nos puede producir solamente más estrés y no nos ayuda más en lo que requiera más de información nuestra. Y como último consejo quizá, nunca olvidar el humor, la distensión, tratar de mantener siempre al resto de los equipos, no solamente, por ejemplo, a las familias, a las personas más cercanas, sino que también en los trabajos, tratar siempre de mantener ambientes confiables, ambientes distendidos, porque en este momento lo más importante es cuidarnos y acompañarnos en el proceso que significa esta pandemia en nuestra sociedad. Así que nunca olvidar el humor y generar ambientes adecuados para la salud mental. El hospital para tener atenciones del programa de salud mental puede ser agendado desde las mismas mesones de atención del SOME. Pueden ahí acercarse para solicitar una hora de atención psicológica y va a ser contactado por una de nuestras psicólogas. Lo más probable es que mientras sigamos en cuarentena sea de forma telefónica. También pueden llamar a los teléfonos que ya son conocidos del hospital para solicitar horas habituales de profesionales. También se puede hacer de forma telefónica. ¡Gracias!